¿Qué es este seo? Ya debió estar jugando todo el rato Porque ahora está de un tranquilo Mira, mira Mira, mira Oye Qué interesante el recogedor Mira, ven Corre, mira, ven Mira 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 Mira, mira que viene ahí con las hojas y 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